En conferencia de prensa ofrecida el día de hoy en el Auditorio Regional, el Gobernador Regional, Dr. Juan Luque Mamani, destacó la llegada del Ministro de Salud, Dr. Aníbal Velásquez Valdivia Apuno, a fin de dirigir personalmente el desarrollo de las acciones sanitarias por bajas temperaturas, a fin de garantizar la oportuna atención médica a los afectados por nevadas, heladas y bajas temperaturas. Les damos la cordillera bienvenida, el ministro se empieza en casa y creo que siempre estamos trabajando coordinadamente porque Puno es una región hospitalaria que usted tiene que sentirse en casa. En segundo lugar, debo indicar que efectivamente el trabajo coordinado, más que todo con el sector de salud, ha sido bastante fructífera. Cuando alguna vez lancé que en esta gestión se van a construir 13 hospitales, muchos no nos han creído. Entonces, aquí nuestro señor ministro seguramente lo va a ratificar, efectivamente. En nuestra región, casi en todas las provincias ya está planificado la construcción de los hospitales. Uno de ellos ya prácticamente este año tenemos que entregar el Hospital San Juan de Dios de Vergara y Avil. En algunos casos se está culminando el expediente técnico, en algunos estamos a nivel de factibilidad y en algunos hemos iniciado prácticamente el estudio de perfil. El ministro de Salud, doctor Aníbal Velásquez Valdivia y el gobernador regional de Puno anunciaron que en Puno está en marcha el Plan de Acciones Sanitarias ante las nevadas, heladas y bajas temperaturas que provocan daños en la salud de las personas, así como en los cultivos y los animales, con repercusiones negativas importantes. El objetivo es reducir los casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías, principalmente en los grupos de riesgo. Por ello, que a primera hora de hoy lunes, el ministro de Salud sostuvo una reunión con el gobernador regional, gerentes regionales, directores sectoriales y alcaldes de la región para fortalecer y articular las acciones de prevención y manejo clínico de los afectados. El equipo técnico del Ministerio de Salud está apoyando al gobierno regional y a los alcaldes para poder hacer una revisión rápida de los acuerdos que hay en el Consejo de Ministros de Centralizado y identificar las prioridades, porque el día jueves va a haber una reunión de embarazo de gobierno con el presidente de todos los gobernadores, para poder hacer un seguimiento de estos acuerdos y poder seguir avanzando en estos proyectos de inversión y también en acciones en cada sector. Además de ello, también es importante hacer un balance de la inversión y del apoyo que se está haciendo por parte del Ministerio de Salud a la región. Y podemos anunciar que hasta el momento nosotros estamos transfiriendo recursos al gobierno regional de turno en la medida que los proyectos de inversión van avanzando, porque ustedes comprenderán que los proyectos de inversión están a cargo del gobierno regional. Entonces, el gobierno regional de turno, con esta nueva gestión, ha puesto mucho empeño en acelerar todos aquellos procesos y nosotros, de acuerdo al avance, estamos transfiriendo los recursos. Según el avance de los proyectos de inversión, hasta el 2016 vamos a transferir 136 millones de nuevos soles a PUR. Algunos para el inicio de obra, otros para elaborar el expediente técnico, otros para poder completar la construcción, otros ya para empezar a operar. El hospital que vamos a inaugurar en segundo semestre es el hospital de Ayaviri. Este hospital está listo a empezar, no va a empezar solamente con infraestructura, sino en operación. O sea, quiere decir que va a tener todo el equipamiento y además todo el personal de salud que necesita. Y para eso nosotros ya hemos transferido casi 10 millones de nuevos soles a la región y vamos a transferir luego más de 3 millones para el personal. Para que en segundo semestre, entonces, este hospital lo podamos inaugurar seguramente junto con el presidente de la República, iremos a Ayaviri y es una buena noticia para las regiones. Informo que la atención es gratuita en el Seguro Integral de Salud. La atención es gratuita. Yo, por ejemplo, para pruebas, ustedes pueden verificar. Yo estuve en el Hospital del Carmen, ahora en Huacayo. El Hospital del Carmen nadie paga. Y los recursos que reciben son similares a los que recibe PUR. Por lo tanto, no deberían pagarse. Quiere decir que depende de la gestión de los servicios. Entonces, ahora por eso estamos supervisando. Tenemos un asesor regional del Ministerio de Salud que vive aquí en PUR. Dos asesores regionales que vigilan la calidad del gasto. Que están vigilando cómo están haciendo las acciones. Estamos aumentando la supervisión también. Entonces, quiere decir que esto es un trabajo conjunto y hay que mejorar la gestión decididamente. Y el trabajo de ustedes es importante. Porque esas denuncias se trasladan luego a mecanismos de control, como la Contraloría, ahora a la Superintendencia Nacional de Salud. Ellos evalúan y sancionan.